hola qué tal amigos en shock mi nombre es jorge carvajal y estamos aquí en productora 69 felices de estar con todos ustedes y el día de hoy bueno con philip cruz el philip pero felipe de tu cabeza que estás como muy alto así atrás pero pero quedó todo torcidos pero bueno hola ahí ya estoy yo te parecías a el gigante bueno estoy grandote por eso de todos lados oye cómo estás mi philip muy bien mi jorge bien 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 pues aquí bueno este pues ya listos para empezar el programa no pues el día de hoy vamos a platicar nuevamente de aquella mujer que que pues atrevidamente le cortó el tilín al marido lorena bovit y esta ecuatoriana que vive en eeuu y que ahora tiene una fundación de apoyo a mujeres maltratadas te acuerdas la historia que contamos sí y la verdad es que suena un poco un poco truculenta no porque pues no sabes ni qué rollo ni qué ni qué es lo que realmente sucedió porque pues obviamente cada parte da su versión sí exacto y cada uno tiene su historia cada uno la ve desde su punto de vista no hay el marido que como quiera él trae el aquel todo chueco pero ahí lo trae pues pues qué tal que le que me mostraste unas fotos mi jorge porque recordemos que pues hubo la la oportunidad todavía de reinjertárselo y le quedó funcional pero aparte de todo pues si le cogeo pues de por sí lo tenía pero así miren una cosa y luego se dio ganando pegado y le quedó así como con plástico que así con chanfler o le funcionaba ver cómo le harían tú para la vena esa porque todo esto todos son es un miembro que cavernoso y obviamente pues pasan muchas muchas este venas no conducto sanguíneo como ni bien las venas imagínate qué cosa más rara pero bueno no les vamos a hablar de de la vena de este señor sino lo que lo que lo que vivimos en los últimos días después de que dimos a conocer esta esta historia sobre el documental que se está presentando a través de amazon prime en donde el documental llamado lorena pues presenta toda la historia de lorena bovit y el momento justo en el que corta el pedazo bueno nosotros john wayne john wayne bueno nosotros presentamos eso hablamos del documental y demás y resulta con que minutos después respectivamente a felipe cruz y a mí nos llega un mensaje de parte de una mujer que se hace decir o se hace llamar la mamá de lorena bovit el día el día bueno el día o la señora ella nos escribe diciendo que le urgía que nos comunicáramos con otra persona con su hermano nunca nos dio nombre del hermano solamente decía que con su hermano que porque él tenía información muy muy importante que le urgía darnos a conocer para que supiéramos al respecto de lo que realmente había pasado y estaba pasando con lorena bovit así que bueno nos puso en contacto con él así es y este pues nos cita este señor en la ciudad de pachuca la bella y rosa sí pero tenemos que decir que que nos puso en contacto a través de del facebook de messenger y después ya a través de whatsapp también estuvo platicando respectivamente con nosotros durante todo este tiempo que hubo pláticas en la que no decía realmente mucho solamente decía que tenía información muy importante que cuando que le urgía que no se podía pasar el tiempo que era una bomba que no sé qué y nosotros teníamos viajes de trabajo entonces le tuvimos que dar largas para para la entrevista largas en cuanto a una semana más y ir pasando el tiempo bueno finalmente el señor este que en realidad no sé decirle su nombre pero bueno este señor nos cita como dice felipe en pachuca hidalgo entre semana al mediodía para que podamos reunirnos supuestamente para la entrevista la cita fue a las doce del día allá en pachuca en un punto específico porque bueno tampoco tenía un lugar claro en donde nos pudiéramos ver normalmente yo cuando coordino una entrevista bueno ya se queda en tal restaurante a tal hora en tal hotel a tal hora en tal este salón a tal hora y así acá era de no tengo ni idea en qué parte de pachuca y finalmente el philip tuvo que decir el lugar y bueno ahí ahí quedamos y hasta ahí llegamos y llegamos puntuales hemos de decirles que a pesar de el tránsito que generalmente hay en la ciudad de méxico y sobre todo a la salida al norte insurgentes norte que nos perdimos por cierto este pues ahí vamos manejando él veía de un lado yo veía del otro y pues bueno llegamos finalmente puntuales a la cita como se había acordado a la ciudad de pachuca con este personaje importante en la vida de lorena bob y como si fuera una cita de esas que hace uno por internet voy a ir vestido así asado y entonces tú me vas a ver y no sé qué y bueno el caso es de que bueno ya llegamos este diez minutos después más o menos apareció el señor porque aparte no había manera de comunicarnos vía telefónica porque dijo que no le funcionaba su teléfono saliendo de como del área de trabajo no le funcionaba su teléfono bueno pues ya totalmente total llegamos y resulta con que este un señor que les les puedo decir unos que será 50 años un poquito más no que va a pues dicho de laurel de la de la edad de lorena nos dijo que se llevaban por poquitos meses tiempo entonces este la edad de lorena bob y blanquito delgado todo el tiempo como muy nervioso como temeroso no volteando a ver para todos los sí 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 exacto muy temeroso traía chamarra traía guantes traía este bufanda os hagan de cuenta que estaba de veras el frío a todo lo que era y miren que yo soy frío lento pero no este me dice quítate acá y te voy bueno total que llegó empezamos a platicar y dice bueno pues aquí estoy este tengo la información muy muy importante no sé qué bueno pues venga la información de qué quieres hablar y ya me nos empieza a contar bueno que él es tío de lorena bovit ellos vivían allá en ecuador obviamente de chiquillos él estaba ahí todo el tiempo con lorena justamente porque son de la edad y digamos que crecieron juntos entiendo que es medio hermano no de la mamá o es hermano total yo algo así lo entendí dijo que medio hermano que no era este tío completo digamos al cien por ciento pero era pues finalmente pasa a ser tío de sí claro entonces él nos empieza a contar estas historias que les vamos a decir bastante extrañas pero quiero decirles que cuando yo le digo bueno porque no mejor nos vemos en donde hacemos la entrevista y ya me vas contando así conforme va la entrevista y me salió con que no haber entrevista con que realmente él nada más lo que quería era platicar y ver después que para que la hiciéramos no entonces bueno empieza a contar y lo primero que nos dice es que él había tenido una relación amorosa con lorena bovit siendo tío que porque la comunidad en la que ellos vivían en su familia se acostumbraba a casarse entre primos entre tíos sobrinos entre todos contra todos no pero parte muy chavita lorena no lo bueno los dos sí que de hecho empezaron una relación amorosa desde que ellos tenían 12 años hasta como los 16 que es cuando lorena se va para eeuu por primera vez entonces para esto debo decirles que en el documental lorena en el juicio que tuvo ella dice que se casó virgen que john wayne había sido el primer esposo y demás y digo el primer novio perdón y que obviamente poseyera virgen y entonces el único hombre que había tenido en su vida no y lo que nos cuenta este señor el supuesto tío o es que yo no sé exactamente si creer todo no pero el supuesto tío nos dice que él fue el primer hombre en la vida de lorena todavía nos dijo yo la vi sangrar y que de hecho algún pariente de ahí de la familia los encontró en ese momento y entonces hubo tremendo pleitazo porque ya le había este roto su virginidad y ya saben sus historias bueno que incluso por ser tan jóvenes los dos él no sabía que estaba pasando y que pensó ya la mate así que dice que yo creo que ya la mate y no no la mató en realidad nomás le hizo un favorcito bueno el caso es de que ya terminó lo separaron lorena la manda en eeuu y ya nunca más volvieron a saber más que algunas cartas que se mandaron este que ella estaba muy enamorada de él él también de ella pero bueno finalmente terminaron separados después nos empieza a contar sobre lo que pasó aquel día en que lorena pues harta supuestamente de 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 los maltratos violaciones y cosas que le hacía a su marido john wayne ahí creo que ya nos están tocando la puerta fíjense nada más lo que nos contó este señor nos dice lo que yo no he dicho y que me interesa que sepan es que yo estuve presente en el momento en que lorena le corta el pene al marido no entonces le digo cómo está cómo estabas tú tú eras el el otro a la otra persona que estaba en el departamento no 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 era otra persona dije o sea tú estabas ahí escondido no no estaba escondido bueno es que en cotas como no termino de entender si se supone que nada más había tres personas en el departamento un amigo de john que estaba en la otra habitación y ellos dos en la misma no y dice que en realidad que él desde hace desde su juventud viene practicando todo este tipo de cómo le llaman viajes viajes astrales se llaman sí pero pero lo que él practica es como esoterismo y esas bueno él no él nos comentaba que no es que lo practique como tal sino son es una virtud que él tiene y que la ha ido desarrollando conforme conforme el tiempo no bueno el caso es de que él se desprende constantemente de su cuerpo dice lo cual lo creo sin ningún problema pero lo que dice él fíjense nada más y lo que yo nunca entendí es como para qué lo quiere contar públicamente pero él dice que cuando lorena tiene está está esta discusión con con el marido que llega borracho a la casa que se mete a la habitación que empieza a golpear la que empieza a quererla violar que la viola y todo este asunto cuando ya él ya termina la relación entre ellos el marido se queda dormido ella se queda llorando y aparte estaba muy muy adolorida de por la violación que había sufrido entonces dice que cuando ella estaba llore y llore y ahí en la cama este pues sobándose donde donde le dolía que pensó en él al pensar en él en él y él y él estar desprendido de su cuerpo en el tío en el tío que entonces hagan de cuenta que lo jaló que jaló el espíritu como se supone que lo que se desprende es tu alma y el cuerpo físico se queda se supone en un viaje astral bueno pues entonces que se desprendió el alma y que ahí va para allá para eeuu y él llegó desde la habitación si él estaba en el cuadro y llegó a la habitación y vio a lorena llorando allí a la orilla de la cama entonces que lorena lloraba 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 se tocaba se trataba de contener y demás se para va a la cocina lorena y él va atrás de ella está el alma pues desde el señor va atrás de ella ok ya después lorena toma un vaso de agua y mientras ella está tomando el agua él es el que voltea a ver el cuchillo o los cuchillos que estaban ahí y entonces se le ocurre a él la idea de desquitarse de lo que le habían hecho a lorena claro entonces en el juicio lorena dice yo no me acuerdo qué pasó yo solamente me acuerdo que estaba tomando un vaso de agua y ya hasta ahí me acuerdo pues dice él que que fíjense lo que dijo y no sé yo dice que por eso lorena no se acuerda de nada porque después de que toma el vaso de agua él se mete en el cuerpo de lorena él agarra el cuchillo obviamente con el cuerpo de lorena entra a la habitación y empieza a frotarle el pene a john wayne para que se volviera a poner este canoso con gamas ya saben y ya cuando estaba así que le mocha de así de a raíz todo 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 el pedazo no entonces dice él dice en realidad no fue lorena la que se lo cortó fui yo le digo y para qué quieres decir esas cosas para que sepan la verdad le dije bueno pero pues si fuiste tú y lo comprueban de alguna manera que yo no sé si eso se pueda comprobar o no le digo pues el que se metería en problemas legales eres tú claro dice sí pero no importa lo que quiero es que sepan como como estuvo todo dice y ya entonces fíjense dice que bueno lorena digamos que no estaba en sus cinco sentidos ella ni se enteró el caso es de que de que ya se van con bueno él se va metido en el cuerpo de lorena con el cuchillo y con el pene en la otra mano y ahí se van se trepan al carro lo van caminando y así así todo normal y cuando les toca un alto en plena carretera es cuando él se sale del cuerpo de lorena lorena como que reaccionaron despierta y entonces es cuando ve el cuchillo y el pene dice que qué hago aquí qué pasó que se estoy y se espanta al ver el pene y es cuando lo avienta por la ventana y va a caer en los arbustos y diles bueno cuenta el tío que una vez que bueno supuesto tío cuenta que una vez que lorena avienta el pene y cae en unos arbustos que él ya estando desprendido del cuerpo de lorena se para junto al pene donde están los arbustos y que se quedó cuidando y vigilando el pene para que nada le pasara que no fuera a llegar un perro y así lo dijo no se lo fuera a llevar un perro en el hocico ajá dice entonces yo me quedé cuidando el pene de de john y este y mientras lorena pues estaba saliendo del shock que como bien lo comenta george cuando cuando es el juicio ella comenta justamente en eso sí coinciden en que ella deja de acordarse de las cosas hasta que está tomando el vaso con agua y ya no se acuerda durante el proceso en el que le cortó el pene al marido y retoma nuevamente la le regresa como la lucidez en el momento que están en el alto y que es cuando ella lo avienta no y el tío como comenta esa situación bueno pues se queda ahí cuidando el pene para que nada le pasara que incluso baja que incluso un policía por ahí que andaban este usmeando lo piso sí pero que ningún perro se acercó cosa y de hecho no le pasó nada al pene o sea quedó intacto y lo agarraron así con los guantes y eso sí pues era una cosita no pero lo agarraron y se lo llevaron al médico para que lo injertara entonces bueno esta es la historia que él cuenta y que me la quería dar en exclusiva en una entrevista no aparte de muchas cosas más que tienen que ver con la relación que ellos mantuvieron los últimos mensajes que se que se mandaron ahora resulta que él es íntimo amigo de john wayne que están en comunicación que john le dice que de la entrevista que cuente esas cosas hay cosas que no entiendo y no entiendo como como para que cuando no le beneficia nada a lorena bovitt que diga bueno yo creo que ni le beneficia ni le perjudica a estas alturas de la vida y después de tantos años que ya quedó aclarado lo del juicio pero pero está súper extraño porque en realidad quien nos contacta a nosotros es la mamá de lorena y también nos contó que esta mujer lorena pues está muy mal que porque incluso golpeó a la mamá una ocasión que es como muy loca como que como que se altera muy fácilmente y que en una de esas alteraciones que golpea a la mamá entonces este que por eso no hay buena relación entre la mamá y lorena y entre la mamá entre lorena y los hermanos o sea con nadie se habla con nadie se lleva entonces que la situación está muy tensa ahora hasta ahí va todo bien y yo le dije bueno si me lo que quieres contar en entrevista adelante fijamos una fecha para la entrevista que era tres días después y resulta con que un día antes de la entrevista me empieza a escribir me empieza a decir que para poderme la dar necesita seguridad que yo le ponga guaruras que necesita que le arregle sus papeles para poderse quedar a vivir en méxico porque aquí apenas tiene que dos meses entonces que necesita que le arregle yo los papeles en primer lugar seguridad ni yo tengo o sea de dónde te voy a sacar yo seguridad y en segunda yo no yo que voy a arreglar papeles yo no le arreglo papeles a nadie yo que que como con qué derecho o como bajo a qué autoridad voy a arreglar un papel para un migrante no entonces bueno yo creo que no le gustó la situación y yo la respuesta que le di y me dejó de escribir y ya no sabemos nada de él pero tampoco dijo si si venía a la entrevista o no no lo dejó abierto de hecho de hecho de yo plantón entonces bueno por eso les estamos contando todo esto que pasó porque es algo muy extraño si vas a hablar háblalo ya y si no quédate callado y no pasa nada yo todavía le dije pues si no quieres hablarlo te da miedo pues no lo hables ya déjalo así han pasado 20 años y no has dicho nada ya no pero es que lorena me amenazó que me va a demandar si hablo por eso no hables no pero si quiero hablar a bueno pues ya es bajo tu riesgo yo que puedo hacer el caso es de que bueno eso de esta situación que nos contó ahí se los dejamos a ustedes piensen lo que quieran crean lo que quieran pero yo creo que alrededor de esta historia hay muchas cosas muy truculentas en la que está envuelta la familia de lorena de ecuador la familia pues más bien john wayne que es el que es el agredido y obviamente lorena que tiene su propia historia y que ya la presentó en este documental no claro y la importancia de presentarles esta historia es porque en eeuu a partir de este caso se vuelven celebridades no george exacta pues son todos los celebridades lorena es una celebridad john también pero john eh ha manejado mal las cosas ha quedado muy mal en muchos trabajos en con mucha gente entonces tiene como muchos problemas por ahí de hecho nos contó este señor también que john está a punto de sacar un libro no contando ahora para otra y es que primero primero después de haber quedado como víctima ahora después que le han salido otras historias con otras mujeres a quienes se supone que también ha golpeado ha maltratado y demás pues ya pasó de ser víctima victimario exactamente pero bueno pues ya nos vamos ahí les queríamos contar esto que hay alrededor de lorena y su documental lorena ya no le hagan nada nunca una mujer porque ya vieron lo que pueden hacer lo mocha o se oye me llamó la atención que cuando contamos de eso muchas mujeres dijeron que era lo que se merecían y demás eh yo creo que muchísimas mujeres han pensado en en hacer eso cuando los 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 maridos eh les ponen los cuernos pero no tampoco tampoco lo hagan no 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 es el caso tengo un amiguito si les ponen el cuerno déjenlo y el que sigue next ya tengo un amigo tengo un amigo que es médico herbolario y y contaba que que a veces llegaban las señoras no y decían ay doctor este pues ayúdame para que mi marido deja la otra porque bla 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 a ver mira lo único que se puede hacer pues a lo mejor es darle toloache pero sabes que el toloache los dos ante te matan neuronas y los va a acabar atarugándole no no importa déjenlo tarugo con que se quede conmigo a ver o van luego algo a las brujas y les dicen que no se le pare si si no es conmigo con nadie más y ahí les hacen cosas y les echan cosas y los otros pobres ay estoy cansado trabajo ahí es que no sé qué para que andan de como uno de mis tíos que lo pateó una mula cuando en su juventud y pues a su esposa le dijo no pues ya no puedo no porque ya después de que me pateó la mula y un día que se va la tía a comprarse al mercado sus cositas que necesitaba regresa y estaba el tío poniéndole con la vecina también es buen truco digo si ya no quiere nada con lo que hay pero parece que tienen que estar a fuerza pues ya no quieren ahora le llegue diría este tu amigo alberto no cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor no entonces pues así dice o no o no dice hay no esos descostumbre esos que ya no quieres o si quieres o se te antoja o no se te antoja pero por algo lo escribiría no con quien le pasaría tú que vas con todo cuando ya no hay dinero pues aunque quieran como ahorita pues ya nos vamos les mando besitos cuídense mucho muchas gracias mi nombre y gracias a ti mi york y esto fue en shock adiós 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 yo creo que si a ti te lo cortan en un paro no hay pues que me cortan y que me hagan una buena raza